A lo largo de su carrera, Tito Torbellino se dedicó a escribir sobre variados temas, pero aquellos que le dieron fama a nivel nacional fueron sus polémicos narco corridos. Se llegó a decir que tenía nexos con el narcotráfico o que era el compositor oficial de alguno de ellos, pero nunca se conocieron pruebas que comprobaran esta situación. Tito Torbellino representó a una generación de músicos que se han ganado el respeto del público a base de trabajo y sin abusar de la suerte. En sus más de 15 años de carrera musical, supo manejarse de manera muy astuta en una industria que ha sufrido muchos cambios, pero en la que siguen imperando el talento, las buenas propuestas y el atrevimiento a correr riesgos. Él sabía muy bien la distancia entre hacer las cosas bien y hacerlas de manera extraordinaria, sin pelos en la lengua, sin más aspiraciones que trascender con su música y, sobre todo, sin miedo. Aunque afirmaba que había comenzado a cantar por necesidad, su gran sueño siempre fue el de tocar el acordeón. Tito Torbellino se especializó en banda sinaloense, norteño sinaloense y norteño contuba, aunque se le recuerda principalmente por sus narco corridos. Su carrera se inició en el año 2002 y fue hasta el año 2009 que comenzó a tener gran éxito hasta el año en que finalmente perdió la vida, unos días después de haber cumplido 33 años de edad. Los invito a conocer la intensa historia de Tito Torbellino desde sus comienzos. Tomás Tobar Rascón, mejor conocido como Tito Torbellino, nació un 24 de mayo de 1981 en la ciudad de Obregón, México, pero creció y vivió desde su niñez en Phoenix, Arizona. Su padre murió cuando Tito contaba con apenas 8 años de edad, por lo que desde muy pequeño tuvo que trabajar para ayudar a su madre, a su hermano mayor y a una hermana menor. A pesar de haber crecido durante el auge de la música pop, él no escuchaba el mismo género musical que sus compañeros, caso curioso, ya que se inclinó por escuchar los corridos e incluso le encantaba escuchar al cantante Chalino Sánchez. Aunque nunca se supo con precisión por qué le atrajeron los corridos, contaba que le apasionaban mucho las historias y le gustaba imaginar a los personajes de esas historias hechas canción. Y quizá esa fue la razón por su inclinación musical. Durante su paso por la escuela nunca fue el mejor estudiante, pero su inquietud por la música siempre salió a flote. Desde que tenía 12 años tuvo inclinación por tocar el acordeón. Para él no había imposibles y desde jovencito fue muy emprendedor y consiguió varios trabajos para poder salir adelante y cumplir todos sus sueños. Su primer acordeón lo tuvo a los 14 años. Fue un regalo clave de su madre, quien para comprarlo tuvo que vender algunos animales de su ranchito que tenían en Obregón, donde solían ir de vacaciones. Le tomó tan solo seis meses aprender a tocarlo sin tomar clases. Aprendió a hacer música y de ahí empezó a tocar con otros músicos en cantinas y bares de Phoenix, donde tocó sus primeros temas sin que su familia se diera cuenta. Hasta que en el año 2002 abandonó sus estudios de secundaria y tomó la decisión de componer música norteña para vivir de esto para siempre. En sus comienzos, Tito Torbellino manejó su carrera de manera independiente, siendo su principal fuente de distribución su música en las redes sociales. El éxito de su trayectoria fue tan inesperado que con algunas canciones llegó a tener hasta medio millón de visitas en canales de video. Gracias a este fenómeno, fue como comenzaron a sonar sus corridos en las principales estaciones de música latina en los Estados Unidos. Su gran satisfacción siempre fue su arduo trabajo, el poseer el talento para escribir de su puño y letra sus canciones, así como para interpretar sus temas. Su tenacidad lo ayudó a ir logrando poco a poco todos sus propósitos. Al principio le pagaban por hacer corridos, hasta que llegó un momento en que ya le alcanzaba para escribir y eventualmente grabar sus propios discos. Aseguraba que en las radios de México había tenido que batallar un poco más, ya que en algunos lugares del país los corridos estaban prohibidos. Tito Torbellino rompió récords de asistencia en donde se presentaba, con lugares llenos en forma total y con boletos agotados. Siempre se sintió orgulloso de sí mismo por lograr todo el éxito sin apoyo de la gente de la industria musical. Continuamente destacado por escribir sus propios corridos, sus mayores éxitos fueron Pecho San Juditas, tema que escribió en el año 2006, Julio Beltrán, Comando X, el Compa 1, Mi Clave es el 01, canción que grabó a dueto con Larry Hernández. Su habilidad y su gran virtud de tocar con facilidad del acordeón fue creciendo poco a poco y su figura se fue dando a conocer tanto que le valió el llegar a firmar un contrato con disqueras importantes. Pero dentro de su larga lista de corridos hubo un momento en el que Tito Torbellino quiso ampliar un poco su carrera y tuvo que combinar sus temas con canciones más románticas, dentro de las que se encontraban Equivocado, Las cosas del diablo y La cita, tema que se escuchó con mucho éxito en la radio y Te la pasas, el cual grabó a dueto con Espinosa Paz, haciendo una gran dupla y logrando colocar rápidamente esta canción en el gusto del público, demostrando así que también era un gran compositor de música romántica. La trayectoria musical de Tito Torbellino fue como su mismo nombre, un verdadero Torbellino que se presentó en muchas partes de Estados Unidos con un éxito arrasador en lugares tales como Los Ángeles, en California, Phoenix, Arizona, Hermosillo, Sonora, lugar donde rompió récord de público al llenar el hipódromo donde logró meter a más de 5.000 personas, sitio donde otros grandes artistas no habían logrado convocar ni a la mitad de ese público. Hubo ocasiones en que los lugares donde se presentaba solían estar tan llenos que los encargados de la seguridad tenían que suspender el baile por ser demasiada la gente que se reunía para verlo. Para él, su éxito se basaba en que era un hombre totalmente sencillo que le daba a la gente lo que quería y además era auténtico, sincero tanto en sus canciones como en su persona y esto definitivamente era una de las características que hizo que se ganara la admiración de mucha gente. Junto a su éxito también crecían a la par rumores que comenzaron a tejerse en torno a su figura, sobre todo noticias falsas sobre su muerte como sucede generalmente con los cantantes de Narcocorridos. El 16 de febrero de 2013, quizá como una antesala de lo que sucedería un año después, el cantante tuvo que salir a desmentir la noticia de su muerte y lo hizo a través de un vídeo que grabó junto a Beto Sierra, advirtiendo que este tipo de noticias sólo preocupaba a sus familiares. La vida lujosa que tenía Tito Torbellino no era un secreto para nadie, ya que el intérprete usaba ropa de las mejores marcas así como lujosas joyas. Por ese entonces, todo parecía estar a favor del cantante. Tenía fama, éxito, dinero y una hermosa vida familiar. A lo largo de su carrera, Tito Torbellino realizó canciones dedicadas a Pedro Valenzuela Mesa, cabecilla de los Antrax, a Alfredo Beltrán Guzmán, de la dinastía de los Beltrán Leiva, a los Canelos, quienes peleaban la plaza en Durango y a Joaquín el Chapo Guzmán, entre otros destacados capos mexicanos. Esto mismo le consiguió enemigos y malos entendidos, ya que muchos aseguraban que tenía cercanía con el narcotráfico o que era el compositor oficial de estos. Y esta situación, según sus allegados, fue lo que hizo predecir su muerte con un narco corrido, que se llamó Al que se animó. Algunos aseguraban que también les estaba dando instrucciones a sus familiares para que venguen su muerte, de la misma forma que lo acribillaron a él y la vida de su asesino termine de la misma manera. En uno de sus párrafos también se despide de sus hijos y de su madre. Textualmente dice, que retumbe en el cuerno la lumbre hasta que derrumbe el que me mató, tal como se escucha en el famoso tema. Pese al gran éxito de Tito Torbellino, el cantante fue recibiendo varias amenazas que atentaban contra su vida. Sin embargo, en algún momento el intérprete de corridos aseguró que no tenía miedo a morir. El día 29 de mayo de 2014, a las 3 de la tarde, el cantante se encontraba en el restaurante Red, ubicado frente a la concurrida Plaza Tutuli. Apenas había llegado a Ciudad Obregón, en Sonora, donde la noche siguiente tenía programada una presentación en la expo de la ciudad. Alegre y de buen humor, Tito hizo su orden de sushi y pidió una cerveza. El lugar, decorado en rojo y con motivos orientales, estaba lleno a esa hora del día. Pero la comida, que hasta ese momento estaba sucediendo en tranquilidad, se convirtió en una historia de terror cuando dos sujetos vestidos de negro entraron por la puerta del restaurante. Uno se quedó vigilando la entrada, mientras otro se acercó a grandes zancadas y vació su pistola calibre 9mm sobre el pecho del cantante, ante el estupor y el pánico de sus acompañantes. Los dos hombres de negro se dieron a la fuga, aprovechando la confusión. Pese a semejante balacera, ninguno de los clientes que estaban en el lugar salió herido, ya que el ataque iba directo hacia el cantante. Al lugar llegaron inmediatamente agentes de la policía local, quienes trasladaron a Tito Torbellino hasta el Hospital General de la ciudad, pero su cuerpo no resistió por la gran cantidad de impactos de bala y falleció en el trayecto. Con más de 13 álbumes grabados, Tito Torbellino se encontraba prácticamente en la cima de su carrera artística cuando fue ejecutado. Acababa de firmar un contrato con la casa discográfica Sony Music. Sus temas, enmarcados principalmente en el género de narco corridos, sonaban fuerte en las radiodifusoras de Regional Mexicano y había hecho duetos con otros famosos intérpretes como Espinosa Paz y Larry Hernández. Era un sueño hecho realidad que había perseguido por muchos años. Su funeral, tal y como lo pidió en el narco corrido, estuvo lleno de amigos, familiares y la gente que lo apoyó a lo largo de su carrera musical. Todo esto acompañado de la respectiva banda norteña interpretando sus canciones y por supuesto sin falta al que se animó, donde al filo del tema envió también una despedida para sus amigos y para su madre, a quienes les pide que no guarden rencor contra sus enemigos. Han sido muchas las especulaciones que trascendieron después de la muerte de Tito Torbellino. Una de las teorías fue justamente su afán detrovador de los narcos que lo convirtió en uno de sus objetivos. Después de su fallecimiento, se colgaron varios pasacalles en la ciudad donde ocurrió el altercado, uno de ellos advirtiendo a todos los allegados al músico para que se fueran si no querían que les pasara lo mismo. Se dijo que era gente de los Salazar que estaban en Sonora contra el equipo de Joaquín Chapo Guzmán, los que habían matado al artista. Otra de las conjeturas que trascendió de su círculo íntimo fue la que manifestó el cantante Pedro Rivera hablando con uno de sus amigos en común. Esta conversación se filtró y a través de internet circuló que Tito estaba acostumbrado ya por su fama a andar con cuanta mujer quisiera. Fue por eso, según las declaraciones dadas en privado por Rivera, que durante su último concierto, el cantante se fijó en una mujer que resultó ser su perdición. Pues el intérprete de Narco Corridos habría dicho a uno de sus hombres de confianza que al finalizar la presentación llevaran a la dama en cuestión a un sitio más privado. Sin embargo, el cantante no contaba con que el marido de la mujer estaba presente y el hombre, al darse cuenta obviamente, se enfureció y tomó luego cartas en el asunto. Este habría sido entonces el motivo que, según Pedro Rivera, llevaría a asesinarlo por un sicario en aquel restaurante el 14 de mayo de 2014. Pero sobre este trascendido se pudo comprobar poco y nada. Las autoridades iniciaron una investigación para localizar a los autores del asesinato, aunque el desenlace de las pesquisas se aceleraría con otro crimen ocurrido unos meses después. El 18 de julio de 2014, durante una fiesta privada celebrada en un domicilio en la colonia Bellavista de Ciudad Obregón, una mujer identificada como Blanca Olivia Acosta Encinas, murió abatida por disparos de un joven de 26 años llamado Carlos Montes Pacheco, a quien la Fiscalía Mexicana perfilaba como el autor material del crimen de Tito Torbellino. El pistolero no sabía que un agente de la Policía Estatal Investigadora de Sonora estaba en ese lugar. El oficial reaccionó al asalto, persiguió al agresor hasta la calle y terminó por dispararle, mortalmente al asesino, pero en esa balacera el policía también resultó herido. Tras realizar una comparación de la persona que mató al cantante Tito Torbellino con aquella que atacó a la mujer semanas después, la Procuraduría General de Justicia de Estado concluyó que se trataba de la misma persona. El cuerpo de Montes Pacheco quedó tendido a media calle junto a un arma de fuego, tipo escuadra, de 9 milímetros, la misma que se usó para acabar trágicamente con la vida de Tito Torbellino. Como autores intelectuales fueron señalados varios nombres pertenecientes, sobre todo, al ámbito del narcotráfico. El grupo de los Beltrán Leiva, pues a pesar de que les compuso canciones, la lucha contra el Chapo Guzmán, habría terminado por alcanzar al cantante sin deberla ni temerla. También se dijo que por ser visto como apoyo al cártel de Sinaloa y haber estado en un restaurante de territorio contrario, el Trinidad Olivas Valenzuela, alias El Trini, presuntamente lo habría mandado a asesinar. Otro nombre que resonó, y muy fuerte, fue el de Sajid Emilio Quintero Navidad, el brazo derecho de Rafael Caro Quintero, la mente maestra detrás del asesinato de Tito Torbellino. El cadete o el matamúsicos, como lo conocían en el mundo criminal, supuestamente estuvo involucrado en los atentados contra los intérpretes Alfredo Olivas y Javier Rosas. Lo cierto es que hubo muchos mitos, muchos rumores en torno al asesinato de Tito Torbellino. Pero hasta ahora, las autoridades no pudieron confirmar nada. Su hijo, Tito Torbellino Jr., tiene confianza de que algún día los nombres de los autores intelectuales de la muerte de su padre saldrán a la luz. Bien dice el dicho popular que, lo que se hereda no se hurta. Esto aplica perfectamente a Tito Torbellino Jr., el joven artista que ha decidido seguir los pasos de su popular padre. El cantante tenía 12 años cuando perdió a su padre, pero aún así decidió seguir su ejemplo en el mundo de la música. Aseguró en una entrevista hace poco que tomar el lugar de su padre fue algo muy difícil, que fue un lugar grande que tuvo que llenar y que sintió mucha responsabilidad. Admiraba a su padre y el trabajo que éste hacía y hasta recibió un acordeón de su parte como regalo. Fue hasta que ocurrió la muerte de su padre cuando, reservando su sentir y consolando a su familia, se cobijó en ese acordeón y la música, se convirtió en su refugio, utilizando a ambos como una forma de expresión. Tito Jr. empezó a escribir canciones y corridos y al corto tiempo también comenzó a presentarse en espacios locales y a abrir conciertos para artistas tales como Larry Hernández y compartir escenarios con Legado 7, además de participar en eventos masivos de las radios estadounidenses y de esa forma se fue dando a conocer. En el 2017 lanzó su primer disco en estudio titulado Vivir como yo vivo, que fue seguido por las producciones Corridos Underground, Bajo Perfil, Mi Borrachera y su más reciente disco es Vive y Déjame Vivir. La noticia de la muerte de su padre le cambió profundamente la vida. Tuvo que abandonar su infancia para convertirse en el hombre de la casa. Tomó el acordeón y decidió ir por el camino de los corridos sin ningún tipo de miedo y así continuar con el legado de su progenitor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!